La segunda temporada de Mi Sueño es Bailar estuvo llena de gran controversia y de fuertes enfrentamientos. En su época en Los Dinosaurios, ¿usted llegó a bailar el jive? Digo, digo. ¿Quién me desarmaste? Cerdo, cerdo. ¿Te estás diciendo cerdo? Vine a bailar o a criticar mi cuerpo. ¿Quieres respeto o respeta? Empieza por respetar. Yo también, respeto. Álvarme tú, no quita el diablo. Pocos huevos porque me encanta evitarle a las mujeres. Misógino. Los concursantes de tercera bailan peor que yo. El único que fue y le dijo en su cara que así, ¿por qué está? Fui yo. Parecía King Kong haciendo así. Si la producción me lo permite, retar al señor Andrés García en un baile. Me voy a mostrar que bailo mejor que tú. Quiero sexo natural. ¡Sexo de prostituta! Yo no quiero... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Usted me dijo a mi prostituta? No, no, no. Pero como yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo las cosas como son. Liana, qué pena que pienses tan mal de mí. Yo no estoy peleando. ¡Me callas! Pero las cosas se pusieron al rojo vivo cuando apareció el hombre que puso a temblar a todos. El Shaka. Yo soy el Shaka. Yo soy el Shaka. La polémica creció tanto que captó la atención de los noticieros más importantes y de varios programas de televisión. El Shaka sigue sin aparecer. Muero de curiosidad de saber si va a regresar el Shaka o no. Sin duda, una temporada que no solo será recordada por su alto nivel de baile, sino por el fuerte temperamento de sus participantes. ¡Suscríbete al canal!